por ello buenas tardes buenos días que me estés viendo espero que estés bien hoy vamos a hacer un mini blog esto fue súper sorpresa súper relámpago ya nos tiró se compró una cbr 600 no sé qué año no sé nada de la motora sólo sé que es una honda cbr el hombre estaba loco por una la consiguió vamos ahora para casa de él a ver la motora a preguntarle por la motora que sabe de ella como si la corrido y ver si le tomamos par de rolling shots y ver cómo suena y eso vamos a ver qué es la que hay por ello este vídeo va a ser súper fuera del tema del canal no tiene que ver con carro ya tiene que ver ya con motora pero simplemente para implementar cosas nuevas pero sigue siendo una honda pronto va al vídeo de esta de la kawasaki pero vamos a enfocarnos ahora en la honda ok ya tú eres el dueño de la honda explícame qué es la que hay aquí que compraste tenemos una cbr 600 f4 y del 2004 está bastante fábrica bastante cuidadita de las cositas así que eran hechos la pipita broc la abrieron los focos se lo hicieron proyectores varios accesorios en rojo como pueden ver y mecánicamente pues está esto está esto está mejor está mejor fábrica si le haces tú los inventos este de dónde la compraste en qué pueblo estaba la buscamos ayer salimos aquí a eso de las 3 y 45 más o menos llegamos allá sabíamos la aprobamos para acá estaba haciendo un sol cabrón estaba el día súper nítido pero llegamos allá arriba y parecía que estaba me llegaron flashback se estaba cayendo el mundo pero el pana que me acompañó a buscarla bien diestro con las motoras tiene mucha experiencia y pues gracias a él la pudimos traerla hasta casa en salva corillo vamos ahora para la calle vamos a verla cogiendo a escucharla ya la escucharon ahí como prende más o menos pero queremos escuchar la pizadita por si acaso seguimos teniendo la acura no hemos salido de él es mi nuevo daily tengo que hacerle par de cosas para cambiar las dos puntajes un plato quiero subirlo porque está muy bajito soy el que tenga y ya diablo pero el que tenga los sprints de fábrica de tcx 2005 por favor tirenme estoy dispuesto a ponerle fábrica quiero tenerlo más cómodo posible a lo que cacho no soy lover esa motora baja y ya diablo esa motora Corillo acabo de probar la motorita aquí Vi un primera y segunda Se siente el verdadero todo el que me gustó Súper cómoda Las suspensiones son ajustables por lo que vi Vamos a darle un rolling shot ahora Le dije que metí la primera o segunda ahora Me gusta la pipa Suena en la madre Me gusta ese sonido en la madre Tacho me encanta el sonido en verdad Me acuerda los juegos de MotoGP que yo tenía en Play 2 Como que siempre tenía esa motora usando las CBR Me encantan, me encantan de toda la vida No sé, por algunas veces siempre me han gustado los Honda en general ¿Dónde es Clasimar? Lo sé Disculpenme Pero Qué clase abusador Qué clase abusador Pero así se le da una 600 puñetas Así se le da una fucking 600 Cabrones Es la verdadera fucking motora La verdadera fucking motora Me gusta demasiado Quiero grabar la GSX de Joshua Voy a tratar de hacer hoy mismo el video de la Kawasaki Pero Maquinón Como les dije Las Suspensiones del frente ajustables Me dijo que también las traes ajustables Bueno, en verdad en general Maquinón Es un maquinón Por todos lados Que si en pintadita La motora era roja Me dijo No hay nada malo No tiene nada malo esta motora Literalmente no tiene nada malo Y por el precio que la consiguió Súper duro Bueno, cabrones También tiene este Doble disco el frente Creo que Casi todas las 600 Son doble disco Este Bueno No hay que hacerle absolutamente nada Estuve mirando la motora Plástico Nuevecito Como les dije Recién pintado A 109 Le recomendamos que cambie la cadena Se lo dijimos Por si acaso Por las malas experiencias que yo tuve Se supone que mañana yo haga Video De montando la motora para atrás Voy a explicar Que fue lo que pasó bien Cómo se partió Y la supuesta hipótesis Que tenemos Ok Ian Dime cuáles son tus G Para que la gente te consiga Y pueda ver El contenido Ah Tienes un Acura también Se me olvidó Tenemos el Integra Es un Work in Progress Va lentito Pero seguro Este Me pueden buscar en Instagram G.acosta 0426 Y ahí pueden ver Las primeras fotos De lo que es la motora Y Par de fotos Del proceso Del Integra Perfecto Síganlo Corillo Denle en follow Este Dale like Dale share Si les corre Este contenido de motora Porque creo que voy a empezar A hacer más contenido de motora Coméntalo Tiramos el Dien Chequeamos Corillo